muy buenas pitingos bienvenidos un día más a nuestro canal de youtube en esta ocasión vengo a hablaros de eternal dragons un juego auto battle muy chulo que desde luego va a dar mucho de que hablar estamos hablando de un juego de la red de solana y nos va a dejar indiferentes eternals dragons proviene de una colección de solana que prometió un juego y ha cumplido su promesa estamos hablando que el más económico está a 6 con 2 solanas ahora mismo estamos hablando unos 130 dólares más o menos y vamos a traer uno para poder sortear en la comunidad así que no perdáis detalle como siempre todos los enlaces en la descripción del vídeo pero no nos quedamos aquí y bien que es el juego que trae eternal dragons eternal dragon trae un auto battle sinceramente a mí me recuerda muchísimo al teamfight tactics pero con el tablero de era 7 la verdad es que está muy divertido como podéis ver en su página web si descendemos hacia abajo nos empiezan a hablar un poquito de los distintos dragones y nfc que nos encontramos y luego también de los niños que vamos a poder utilizar en nuestro ejército ya sabéis tiene una mecánica muy parecida a lo que sería era 7 respecto a héroes tal pero con la tienda lucrade la colocación un montón de cosas del teamfight tactics así que ya os digo no perdáis detalle porque la verdad es que está muy chulo nos cuentan que hay distintos elementos bonificaciones por clases después también nos hablan de que podemos subir a las unidades de nivel en medio de la batalla y básicamente está el alfa directamente para jugarla así que sin más dilación vamos al pues una vez dentro del alfa chavales vamos tenemos los distintos tipos de juego tenemos el dungeon que para gente novatilla básicamente yo podría ir bueno soy un valiente luego tenemos la arena donde básicamente no siempre pelearemos contra otros jugadores así que vamos con calma luego tenemos el hard mode que ya es para gente seria valenta tampoco me siento tan serio y el cual modo de que básicamente no vamos a ganar vale simplemente hay que sobrevivir tiempo vamos a luchar contra un rival que tiene 500 de vida y es casi imposible ganarle en la máquina vale como veis se desplega el tablero y tenemos nuestra tienda lo primero que nos encontramos es un botón de upgrade que nos cuesta 8 de oro ahora mismo no sería imposible y podemos elegir una de estas unidades que comprar básicamente un caballero con bonificación para adelante es bastante malo así que vamos a comprar un caballero con bonificación hacia atrás lo ponemos aquí y le damos al play vale este esta sinergia notaría 60 de elemental power así que ahora mismo estaríamos tirando hacia manos se podría decir no veremos a ver qué nos encontramos si vemos que el combate va muy lento siempre podemos activar un por dos o incluso un por cuatro vale así las rondas se hacen más llevaderas hemos ganado por los pelos pero hemos ganado pierdes tu vida no vale después no nos ha salido nada de nuestras energías no nos ha salido nada hay que tenerlo muy claro como podemos darle algún error a ver si sacamos mira hemos sacado un dragoncito de nuestras energías pues vamos a utilizarlo lo ponemos aquí y ya lo tenemos en el campo de batalla no tenemos más oro vale por desgracia no nos llega para nada más así que bueno le doy un refres por si acaso no me gusta nada de lo que ha salido pues nada le damos al play tenemos ya sabéis los botones de upgrade tienda bloquear tienda y refrescar tienda vale este combate lo ganamos por los pelos vuelves a pillar tú vale le hemos quitado dos puntitos de vida la verdad es una fucking shit pero bueno le hemos quitado algo ahora vemos si seguramente si pasamos el turno perderemos vale porque vendrá fuerte nuestro amigo y nos humillará entonces qué vamos a hacer vamos a poner el dragón aquí vale vamos a comprar este caballero este caballero ya tenemos dos caballeros bonificándose y todos reciben la bonificación del dragón vale vamos a darle al play tenemos 3 de 4 vale con si consiguiéramos uno más ya tendríamos la afinidad con energía a nivel 2 que notaré 120 elemental power y le vamos a dar a atacar ahora mismo vamos a ver el combate como vamos a por 4 va más fluido ganamos parece que estamos ganando se nos ha quedado ese dragón muy tocado pero está vivo así que bien humillado vuelves a pillar otro puntito de vida no estamos quitando mucho pero bueno él tiene la naturaleza vale y nos acaba de salir un dragón más vale este dragón para nosotros es tremendamente bueno lo compramos y lo utilizaremos lo que pasa lo que pasa el problema que nos encontramos aquí es que deberíamos sugradear la tienda vale si no vendemos algo de lo que tenemos aquí no podremos sugradear la tienda así que vamos a vender yo creo que nuestro dragoncito este dragoncito lo vendemos ponemos el dragón mago que va a aprovechar el buffo muchísimo más que la otra unidad este da el buffo para atrás perfecto estamos en la disposición idónea y le vamos a dar un gradear tienda ahora tenemos la tienda nivel 2 y con esto empezarán a salirnos unidades de dos estrellas nos siguen costando lo mismo recordar que estamos en un alfa queda muchas cosas por depurar pero la verdad que pinta bastante bastante guay parece bastante dinámico entretenido y bueno veremos a ver si poco a poco va cogiendo mucha más complejidad de todas formas hablo de complejidad pero no paro de cobrar como podéis ver chavales estamos hasta ante un juego de verdad vale estamos en una fase de alfa le queda mucho contenido para añadir más complejidad aunque tiene muchísima estrategia pero aún queda mucho por ver aún así ya tenemos varios torneitos aquí actualmente un activo con una entrada de 15 dólares podemos empezar a ganar dinerito teniendo nuestro dragón génesis y no os perdáis detalle porque aparte de traeros todas las noticias traeremos un sorteado de un dragón génesis para vosotros chavales así que al loro